En esta hermosa tarde empieza el partido de los veteranos. Veteranos de las Lomas contra Venecia. Sí, la lleva un viejito. La lleva otro viejito. Y él no está tan viejito. Y se la tira otro viejito. Y la lleva. Allá, allá la gran chacalaca. Y se mueve el balón. Y se mira de aquí. ¿Sí? ¡Le mete, papá! No, hombre, de allá tenés que ir a grabar. De donde, de allá, que me cae con pelotas. Ahí está bueno. Aquí se ve full HD. Mano. Un pedacito, amigo. Está reñido. Ya lo mojamos. Sí. Verdad. Ahí la tiró. Ya pasa por un veterano. Le falta todavía. Es como Chevo que no jugó con los veteranos que 30 años tienen. ¿Cuándo? 14 años el señor que le dio la pelota. ¿Va ese gol? Fuera, la tiró. Sí. Da riego. Es bueno, ¿no? Es que también yo puse el joven. Es bueno, ¿no? También el doctor joven. Pero también el taquel, ¿no? Sí. Sí, tico Matelito. No hay trito, ¿sí? Sí. Sí, tico Matelito. Sí, tico Matelito. Sí, tico Matelito. Sí, tico Matelito. Es perro para la defensa de 2014. El señor que le dio la pelota. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, Mario, el de Soliman. Ajá. Ah, él era. No, no. Ah, es cierto, ya me acorde. Mario porque es gran lento. Sí, por eso, pero para la edad de Mario, para la edad del señor este, la de Mario. Carachori. Gol. Va, cerquita. Yo sí voy a aprovechar a comer. Vaya, yo oí este Mario, un saludo te manda a la Andrea, que dice que cuando esté bueno el sandía, las mejores sandías son de ella. Voy a ir a robar y que no me hagas nada. Vaya, mandale un beso. No, eso no. Tienes que voy a ir a comer sandía, no otra cosa. Vaya, después de este pequeño comercial, donde la Andrea nos cuenta que va a ir a comer sandía de gratis, seguimos grabando el partido. Que por el momento se encuentra, ¿cómo va el marcador ahorita? 0-0. 0-0. Al minuto cinco, vamos. Sí, como cinco minutos, no menos. Ocho. Dijo el presidente de México. Sí. Tres minutos. Tres minutos. Vaya, les vamos a grabar entonces un rato del partido a nuestros amigos que nos invitaron porque creo que nos vamos a tener que retirar antes, que termine por situaciones climatológicas y otros compromisos que tenemos de grabación. entonces tenemos que hacer un en vivo que ya está programado, entonces nos tenemos que marchar un poco temprano. ¡Buen día a la mañana, Mike! ¡Gracias! ¡Buen día a la mañana, chicos! ¡Ahorita vamos a la banca nosotros! Bien. El 11 de aquí. ¿Quién de allá? Ah, sí. Falta. Ah, ¿ya viene? Falta. Por ahí Chacalaca mataron rojo. Ah, es verdad, allá en San Jacinto. Le tiraste unos trompones. No, no, no. Banyi jupuya. Mira, lo que está. Mi papá, madre. Mi papá me hubo una vez en el repeladero. Estaba aquí Chepo, iba. Y me fueron a jugar al repeladero, y en la tarde llegó y llegó a mi tío Chepo. Va. ¿A quién? ¿A dónde? No, ya se le tenía. Mi tío lo invitaba y él como no podía decir nada. Esa es mi tío bien pobre. Ah, sí, hace arreglar. Tío Chepo ya me bañé y ahora no. No importa. Ah, pero otra vez. ¿Cómo puedes decirnos tu papá? ¿Ah? Sí, solo así. Sí, solo así. ¿Cuándo ella pedir permiso a los bichos? Sí. No, ya se le va a ver. No, ya se le va a ver. No, ya se le va. ¿Qué pasa? No, ya se le va a ver. No, ya se le va a ver. Y que la esposa te lo pinta porque no le pinta porra. Ataca el equipo de veteranos de Venecia. Se cae el jugador. Hoy sí. Hoy sí gol para acá. Da la papa. Mira el Wilson. Ese que nos dio la entrevista. Ese es bueno. Ah sí. Y ese men está joven hace poco. ¿Ese? Sí. El once. Sí, era bueno. Se jugaba en el... Sí. Yo creo que el uniforme que andan en España. ¿De dónde? Gol. Yo me tomo. No. Yo digo estos blancos. Número rojo. ¿Qué es? Ese sí es. Ese sí es. Ese sí es. Perro para jugar. Ese 17. Mira. Leñazo tras leñazo. Penalti ganó. Penalti. Tiro esquina dijo Pedrito. Mándale saludos al Pedrito. Salud. Pedro. Ah, Cuco. Salud. Salud. Pedito. Otro comercial y seguimos con el partido. Ya fue ahí. No se vayan. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Tenemos un partido que casi dañado. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Que cada cosa que hacen sigan viendo. Moreno. Gol. Sigan viendo. Sigan viendo. Sigan viendo. Pues hasta ahorita señores está atacando más el equipo de Venecia. Es que uno se confunde por ver más caballones en un equipo. Es más grande. Es más grande pues. Vamos entonces. Ah pues. Mano. De lo que le juegas diga. Este es de perro. Juega el mismo. Va. El 22. El de Lempa viene el papo. El de Lempa. El de Lempa. El de Lempa. Y tienes un verbo en la mano. Mario. Andrea van a pegarle unos tres sopapos. Pégale de verdad vos. De la mañana. De la mañana. De la mañana. Y oye que ya aviento el teléfono de la aflicción. Y no le voy a llame. Ahí juega más. Chaca. Puedo andar comiendo chile toda la vida. Ya les dije yo. ¿Quién han hecho ley? La gala. La gala. La gala. La gala. La gala. No estoy arrepintiendo porque todo lo hago. Toma agua. La compramos. Es que sí. Son en chile. Son en chile. Son en chile. Yo una vez a la semana. Hasta la sandía le he hecho chile. Hasta tres cuadros con chile. Ya en la comida no me gusta chile. Las cosas más de la cama no me gusta. Chile o en la comida no me gusta. Con chile o en chile. Un chile o en la comida. Las cosas mangas. Unos cincuenta. Uy. Se lo fallo. Está más fácil darle para afuera. Que para ahí. Comra acá para el Javier. No un así. A la revijera. A la blanca. Está más fácil darle para afuera. De la cabeza. Ajá. Ajá. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A la madre. La madre. Enseñe usted. tope lo chacalaca y ya estamos todos los bailando, este y yo tiene el tiktok pero es que ese no esta viejito chacalaca no, 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 no el bien se puede y porque yo la pasmada que va a jugar todo ya no esta tan viejo me la busque que anda allá donde esta? la choya ah mira que pasa se arruinó, no viste ay híjole esa fue falta ay si estuviera en un partido para repetirla porque no la viste no la viste? ay esa la viste si no esta al que viene de limpa lo rebancaron pero bueno va bueno sigue 0 a 0 el partido señores no han querido ver goles después van a jugar los chiquitines pero esto ya no lo vamos a ver bueno los de las lomas están chiquitines los de venecia están adultos ya la viste que fue eso? no, no, no me hicieron que todo lo grabó a mi como le dicen a ese? ehe, chaqueta cacheta ese loco es el cabrón ese once? si pero a aquel ladrón le dicen también y a aquel ladrón le dicen también aquí en el habitano también le faltó ese loco otro centrito mira el viejo es como le meto viejo viejo y ese viejo lo anticipó para tíohan mira tíohan es el cabrón solito jalan 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 a los de las lomas ellos nos han invitado a los de las lomas a los de las lomas a los de las lomas va a la primera vez que animamos a las lomas les ha parecido chivo? si, ya tengo la gente bien tranquila también y el caserillito no está más nombre bonito verdad? si es ruso nos bendició a todos todos los rusos de todos lados son así o peitistas el ruso en la cueva no? hay un ruso en la cueva el ruso es chile el viejito los va a apoyar mira si el 17 va a estar jugando igual tiene que tirar mira que jugada se hizo híjole pasado y a los tíohan atrás anda hola que? está bien bueno que anda uno bien bueno ah Gaby viste como la esponja? el 17 viste el iphone 14 anda dice un sugar dos y medio sugar ahorita ya casi solo me falta la mitad de los años que tengo un cuarto un cuarto ve ESE mira como se avienta Nael así oye que le dijeron en facebook pone alex esta andrea tiene todo mundo en facebook cuando miro solicitudes que ya los tienen agregados chico también todas las chicas le mandan ya sos amigo que sea popular 100 al día le dije mandarte poquita bichas y bichos yo no mando a mi tono mentira yo me mando en solitud y si yo miro que están más o menos no va a pasar ah pues mira vos nael dices que estás más o menos porque te siento vos loco mari estoy viendo hey como estamos no hay paso mira mira ya lo va a ver hoy si bien como ya me dejo wilson ah manos ah si hoy voy a grabar el gol de aquí quiero ver quien tengo que grabar el gol de ahí va wilson es uno si el que le va a pegar vamos a ver wilson echase un golazo si le pega ver con si no no lo hace te lo aseguro no le tiene fe wilson arriba no se ha quedado solo seis cosas seis cosas rusia suco le dicen el que salía en avatar ajá cayú ajá todas las chavarín ya tienes pelotas de siete que no quitan los lomos con los rebotas ya pelotas vendamosla para que recorren cuando vivimos y ah cagol y el cuco ¿cuál es el cuco? ¿el de adelante o el de atrás? bueno, los bichos, es uno pacheco le dejo la perdió no había salido señores bien es bicho bueno también va ya no va a trabajar es que muchas voladoras las tiras ese 10 maestro karate ese estoy jugando chicos ese me parece más que Alonso chico ya mira estoy jugando acción ¿crees que es el bueno para jugar fútbol? chiquichai mira mira goli estaba outside es hermano de michel mira ese que le iba a pagar hermano de michel igualito a cola ah verdad es más bueno que michel creo que es uno de los jugadores más parejos que tiene en todos estos lados pero si pero no mira como está de mayor y como de perro ¿cuál es el hermano de michel? es el 17 el que está bueno dice la gaby ah ese es el gaby puñada de michel ¿cuál michel? de la ruta es un hermano que... eh no de allá es ¿es de eso? si pero ya está bien señor si michel que es de los últimos o el último ¿es que lleva? ¿es que lleva? es de 50 ¿michel? no hombre como es mi edad eh es poquito mayor que yo eh está viejo está viejo está viejo ya bicho está está viejo allá va ve mira 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 uuuh y como eh gol gol vaya uuuh que baboso mas perro para jugar a la vieja no lo acerque bueno no lo acerque mas pero bien creo que pero lo hizo el de la luna el de la luna gol de pedro el de pedro el de pedro el de pedro un gol de venecia venecia va a ganar entonces venecia va a ganar entonces venecia va a ganar 1 a 0 señores se abre el marcador a favor del equipo de venecia si fue bien fue no lo hubieran movido en un centro bueno bueno entonces gente yo creo que ya nos vamos a ir despidiendo tenemos que irnos esperamos que a nuestros amigos eh luis y samuel les haya gustado eh lo que venimos a hacer el día de hoy lo hacemos con mucho cariño y agradecimiento hacia ellos ya que nos han apoyado bastante verdad y nos dijeron de que nos iban a seguir apoyando que les gustaron los videos así que un saludo saludos 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 ha sido un gusto conocerlos a todos les dejamos unas tomas aquí del dron del dron en la cabeza de Michael, ahí va el golpe, el empate, de Wilson, vámosle Wilson, vámosle Wilson, pégale dijo, ahí está, ya está asustando, ya está asustando